Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Huánico. Estamos en Tocache en esta mañana. Estamos con el doctor Walter Russell, quien le damos la cordial bienvenida a nuestra empresa radial. Muy buenos días, doctor. Buenos días, amigos de Radio Huánico. Gracias por la visita a Tocache. Doctor, tiene información importante para muchas personas quienes padecen muchas enfermedades a nivel nacional. En esta oportunidad, nosotros somos testigos de muchos testimonios que da a conocer durante minutos que habíamos llegado a su consultorio. ¿Nos podría dar detalle en esta mañana para nuestros oyentes de Radio Huánico? Sí, en primer lugar, quiero saludar a mi departamento huanuqueño porque yo soy de Guamalides, Iliata. Me da un gusto enorme contar con un huanuqueño en mi oficina para poder tener un acercamiento personalizado con todas las personas de Huánico, Perú. Y el resto de departamentos. La labor mía es muy sencilla. Yo soy químico farmacéutico mi primera carrera. La segunda carrera soy licenciado en biólogo. Estoy especializado en radioterapia y biología molecular. Aparte, estoy complementado con una serie de otras especialidades y programas. Los servicios que ofrezco son muy sencillos. Les hacemos aquí los diagnósticos mecatrónicos. La ciencia mecatrónica es como el celular chanchito que apareció, prendes y apagas. Así iniciamos con esta primera máquina que se prende y apaga y solamente nos da la característica de cómo cada órgano de nosotros está bien o mal e inclusive nos entrega los datos y parámetros matemáticos. Por ejemplo, aquí dice función sexual masculina perfecta. Pero si miramos aquí abajo, función sexual perfecta. Esperma y semen, vemos un rojito y solo hay que leer. Dice tasa de movilidad de espermatozoides 600 a 800. Este paciente tiene 200 de fuerza espermática. No puede embarazar a nadie. Está bien su actitud sexual, pero lo que no está bien es la capacidad de embarazar. Estos son datos y parámetros muy importantes para poder nosotros hacer felices a las parejas que no pueden tener hijos por años y que quieren tener hijos de la misma pareja, sin artificios. Este es el primer laboratorio biogenético en el planeta que les ofrece este tipo de servicio. Vas a tener el hijo de ti y de tu esposa, sin ningún artificio. Previo examen y previa recuperación, como en este caso, de la tasa de la movilidad de espermatozoides. A este paciente tengo que llevarlo a que tenga una movilidad de 600 de espermatozoides y está en condiciones absolutas de embarazar a la pareja que él haya elegido. En las damas es la reversa, simplemente los parámetros de las damas se van a dar en estos niveles y se les va a nivelar de acuerdo al resultado matemático que la máquina nos entrega. Bueno, en esa parte, doctor, usted nos comenta, por ejemplo, hay ocasiones de parejas que, por ejemplo, el hijo que no es suyo, ¿no? Entonces, sacan la prueba del ADN, ¿no? Sí, precisamente he pensado, he soñado y seguiré soñando, hasta después de muerto seguiré soñando que en el año 3000 en el planeta Tierra se entienda de que el ADN es tan importante para identificar al ser humano y mantener su biogenética. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, previo a esto, estoy peleando con el Papa hace más de 10 años, con la Premio Nobel de la Paz, más de 10 años, ahora con la doctora Polo, que tampoco me escucha, pero ella tiene en su programa todos los días temas de reconocimiento de niños con el ADN. Mi percepción va un poquito más allá. O sea, a mí me gustaría mucho en este sueño dorado que en el año 3000 en cada lugar de nacimiento del planeta se les entregue la tarjeta de ADN en el lugar de nacimiento de cada bebito. En pocas palabras, nace el bebé, la prueba de ADN, y sabemos que el hijo es tuyo o es del vecino. Y desde aquí empezamos a reorganizar nuestro mapa genético, nuestro mapa biológico, que es uno de los derechos, uno de los primeros derechos del Derecho Universal. Naces libre. A mí me parece que habría que agregarle algo idéntico, que es lo que no dice el Derecho Universal. Habría que agregarle. Entonces, si nosotros tuviéramos en el año 3000 ya, bebitos que nacen con ADN y se les incorpore a su DNI, como en el caso de Perú, y a los otros documentos de identidad como países de Europa, entonces tuviéramos nosotros razas puras allá y acá. Cuando hablamos de razas puras, nos vamos al tema de Alemania, en el tema del Fuller, que quiso matar a mucha gente para convertir en una raza pura. Es el extremo del pensamiento común biológico. Muy distinto. La percepción es absolutamente distinta. Si nosotros tuviéramos el ADN y el documento de identidad, somos personas que sí, en cualquier problema, seamos identificados de inmediato vía Internet. Porque vivimos en una época cibernética. Si he cometido un delito, Walter Russell Roble Bernal cometió un delito en Europa. Se le cayó un pelito en el banco porque asaltó un banco. Simplemente por el ADN del pelito. Saben que Walter Russell Roble estuvo en el banco y es el primer sospechoso. No tenemos por qué encarcelarlos a toda la gente que está haciendo la cola en el banco porque se supone que ahí están los sospechosos. En otras palabras, simplificamos una serie de otras opciones. Ese es en el lado malo. En el lado bueno, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué los hijos desenajenan a sus padres? ¿Por qué los votan de sus casas? Porque simplemente no son sus hijos biológicos. No hay un códex de sangre idéntico. Ustedes ven en el periódico o en las noticias todos los días que ancianos de 60 años lo votaron de su casa. ¿Quién lo votó? Su hijo. La pregunta es si es hijo de verdad, de él, con el ADN o no. Aparte de esto, el tema familiar se convierte en un tema social. El núcleo de la sociedad es la familia. Si nosotros en la familia tenemos un ADN discrepante, somos la base de la sociedad disdiguiente. Si nosotros somos un código de identidades realmente biológicas para el año 3000, nuestro odio de país a país, odiamos a los chilenos. Ahorita somos xenofóbicos con los venezolanos y somos xenofóbicos con todos los otros, con tanta xenofobia de otros y de nosotros. Vivimos en un mundo de caos, en un mundo difícil. El aporte del Centro Bionaturista Russell tiene precisamente esa absoluta necesidad de ponerle la paz al planeta a partir del nacimiento de los bebés opoterápicos que nazcan desde el momento en que se les haya preparado para que puedan nacer biológicamente idénticos y con su documento de identidad en la mano. Si esto ocurre para el año 3000, los odios entre América del Centro, América del Norte y América del Sur va a cambiar. No vamos a necesitar tanta policía, no vamos a necesitar tantas armas para la paz. La paz está en la biología, no en las armas. En este último año, el COVID acaba de demostrarnos de que el avión Sukhoi, que compró el Perú con tanto dinero para defenderse de Chile, no le sirvió en nada para defenderlo del COVID-19. Y esto demuestra que el mundo entero está desarmado para la guerra microbiológica, no estamos preparados. Si nosotros tuviéramos un código de ADN idéntico, peruanos, venezolanos, colombianos, australianos, africanos y en Norteamérica, Italia, Roma, Suiza, París, etc. No tuviéramos este tipo de ensañamiento guerrero. Con una raza plena, viviríamos una plenitud social mucho más llevadera, que es mi sueño dorado para el año 3000. Y aquí aplaudo y le agradezco al COVID-19, porque en estos cinco meses de encierro, las parejas, que son parejas verídicas, ya no han tenido aventuras sexuales, y este grupo humano es ya una muestra de mi teoría científica, que estos jóvenes que nacen a partir de esta pandemia van a ser seres humanos más inteligentes, más sensibles, más entendibles y menos odiables, que es el punto a donde nos lleva la naturaleza humana. Tenemos siete genos y siete fenotipos de comportamiento por este gen que hasta ahorita nos domina. Pero si este gen lo manejamos y podemos cambiar al 3000, nuestra historia en el planeta va a ser más llevadera y vamos a vivir felices mucho más y mucho mejor. Y las guerras armamentistas pasaron a la historia. Bueno, doctor, usted tiene una propuesta totalmente clara y concisa, que sinceramente que esto en muchos doctores no se ve la realidad, ¿no? Y esto sinceramente usted está demostrando a la realidad y también al futuro que estamos viviendo en carne propia, ¿no? Usted mismo está hablando relacionado al COVID-19 que hemos sufrido desde el mes de marzo, y es algo sinceramente real, ¿no? En esta parte de esta entrevista, doctor, ¿qué nos podía mencionar relacionado al COVID-19, que usted ha tenido pacientes? Sí, verá, una de las grandes cosas que me ha preocupado es la presencia del profesional médico en todo el planeta. Se ha diseñado un protocolo que vino de Europa como las modas, como el hipismo que llega acá y ningún profesional de América del centro, ha sido capaz de cuestionar, de mejorar o de sugerir ningún cambio. Para mí, seguir el protocolo ha sido un error que ha dejado una pérdida de miles, de miles de personas. ¿Se puede evitar? Sí, señor, sí se puede evitar, porque este virus nace, crece, se reproduce y muere. Y aquí cuestiono a los presidentes de todo el planeta. Deben asesorarse mejor con profesionales que entiendan de medicina tropical, de microbiología, de farmacología y la identidad del ADN viral, que es manejable. Sí se puede manejar. En este sentido, si nosotros analizamos quiénes han sobrevivido más, son la gente que no ha hecho el protocolo. La gente de campo no ha tenido acceso a ningún hospital. Gracias. Porque no hay presencia del Estado. Costa, Sierra y Cerro. Sin embargo, el mayor número de muertes se ha dado en las ciudades donde existen hospitales. Se han peleado por los tanques de oxígeno. Y en la zona tropical donde hemos manejado COVID, en el caso de nosotros, acá en este centro, de auxilio de emergencia, han venido muchos casos y ninguno ha llegado a la máscara de oxígeno. Ninguno, ni para muestras. Y los testimonios son vivos, que en cualquier momento pueden hacer una encuesta. Estoy seguro que la gente va a estar presta a que lo examine. Se ha politizado el tema del COVID. Y muchos gobiernos se han enriquecido y han recibido dinero del FMI, hipotecándonos hasta a nuestros nietos. A Vizcarra le pongo el dedo en la nariz en este tema. Se ha llevado dinero a nombre de los enfermos y de los muertos. Se ha lucrado, ¿no? Se ha lucrado. Se ha lucrado. Él, los presidentes regionales y los alcaldes de todo el Perú. Pero no son los primeros ni los últimos. Esto ha ocurrido en todo el planeta. Así es. Todos lo han sacado de entrada. ¿Y a quiénes les hemos beneficiado? A los chiles. El tapabocas que tenemos acá. Es un tapabocas chino. Y este tapabocas está hecho de basura reciclada de chinos. Yo quiero que piensen conmigo. La basura más infecciosa será de un millón y medio de personas o de 35 millones de personas que somos nosotros. Acá hay más virus que en lo que podíamos haber hecho de una telita de nosotros. Fabricada por uno mismo. Exacto. Nuestra telita, nuestro mandil viejo. ¿Cómo estábamos mejor que con esto? Porque aquí no sabemos cuántos gérmenes nos están obsequiando los chinos. ¿Y quién se ha beneficiado con todo esto? Los chinos. En todo el planeta, los chinos. Esta mascarilla existe en todo el planeta. En ese sentido parece que somos muy vulnerables a la incidencia externa. Tenemos que tener cuerpos profesionales de defensa interna. En otras palabras, el ministro de salud en el Perú tiene que aconsejarse por una cúpula de profesionales altamente calificados con alta experiencia, costa, cierre y selva. Si no, no hemos hecho nada. Y que no sea un ministro político. Porque si van a poner a un barrio civil de ministro, nada hemos hecho. Claro, no tiene sentido. Si un abogado va a ser ministro de salud, tampoco hemos hecho nada. Tiene que ser de la rama, ¿no? Un exato, o un coronel del ejército, ¿qué va a ser? Y lamentablemente, en este país de las maravillas, será este. Entonces, el COVID ha sido una gran lección. No estamos preparados. Y tampoco estamos aprendiendo de la lección. No estamos preparados para un segundo oleaje. No estamos preparados para lo que pueda venir. No sabemos qué. Sin embargo, no hay simposos, no hay seminarios. A mí no me han invitado acá en el hospital de Tocache. No me han invitado en San Martín. No me han invitado en Lima, en Perú. No me han invitado en ninguna parte de ningún planeta. Del planeta, nadie. No hay situación a la que deberíamos nosotros interactuar ahora, vía internet. Que no necesitamos viajar. Claro. Pero mayormente se hizo virtuales, cursos, ¿no? Cursos virtuales. Pero solo para decir... Capacitaciones. Lo que no se está haciendo es, por ejemplo, formar comandos de reserva. Aquí, en la zona San Martín. A ver, señor Russell, ¿usted qué experiencia tiene? Usted, doctor, que ha trabajado en Lima, ¿qué experiencia tiene? Usted, señor, que ha trabajado en Europa, ¿qué experiencia tiene? En esta mesa de diálogo tenemos que hacer un criterio conjunto, un diseño que haga menos, sea menos lascivo para la sociedad. En otras palabras, no dejar mil, que se mueran pues diez. Y apuntamos a salvar novecientos. Pero para esto necesitamos mesas de conservación profesional. No es un tema absolutamente médico, no. Es un tema poliprofesional médico. Donde está integrado el enfermero, el laboratorista, el técnico, el profesional. Quienes hayan estado cerca de un paciente con COVID-19. Pero si nosotros vamos a tener opiniones fuera de contexto, no hemos hecho nada. Esa sería mi invocación a que este tema se incorpore, se integre. El Ministerio de Salud en el Perú debería ya tomar este tipo de acercamiento profesional para poder nosotros estar preparados. Bueno, doctor, es importante lo que nos informa. Nosotros ya posteriormente, luego de esta entrevista, quisiéramos hacer nuevamente una entrevista, pero ya a nivel nacional. Porque siempre es bueno que esta información salga a nivel nacional, ¿no? Porque hay veces que la información se llega a saber dentro de la región, pero no a nivel nacional. Y hay veces, no trasciende, como usted dice. Y hay veces, como son recelosos a dar la información real. Y esto, sinceramente, nosotros nos aunamos a usted, doctor, a este proyecto que usted emprende muchos años. Y estamos viendo en esta mañana, en carne propia, como es la historia de cada paciente que usted atiende constantemente. Estamos viendo en esta primera parte, doctor, la inseminación de un caballero, también de una dama, donde... No hay inseminación, esta es una actitud absolutamente natural, normal. Natural, sin artificios. Sin artificios. Esa es la diferencia. O sea, no necesitamos vientre de alquiler, no necesitamos semen que comprar, no necesitamos absolutamente nada. Necesitamos regularle al varón y a la mujer. Y luego viene un programa de sexo dirigido. Para eso tenemos los laboratorios abajo. Es decir, ¿qué día deben tener sexo si quieren tener varón o si quieren tener mujer? Tiene una orientación, entonces, doctor. Así es, así es. Es un programa dirigido. Para que pueda la pareja tenerlo. Muy importante, doctor. Bueno, en esta primera etapa que estamos, ¿podría hacer la invitación? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo lo podían ubicar a través de las redes? ¿Algún número de contacto? Aquí creo que esto lo puedes pasar, hermano. No, acá está. El número, el número de teléfono son 942-555-678. 955-930-958. ¿Dónde está ubicado, doctor? Esto está en Girón, Santa Rosa, cuadra 7, Tocache. San Martín, Perú, América del Sur. Región San Martín estamos. Región San Martín. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Esperemos que no sea la primera ni la última también. Y posteriormente estaremos también, como les reitero, una entrevista a nivel nacional. Muchísimas gracias por su tiempo. Es para dar el despedida para los oyentes de Radio Huánuco, para sus paisanos en Huánuco. Así es, señor periodista. Agradezco mucho la presencia de usted. Y aplaudo, porque en 40 años que estoy aquí, por primera vez, voy a tener la suerte de que mis paisanos puedan escuchar una voz de aliento hacia el futuro. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y cada uno de mis paisanos huánuqueños. Y los esperamos en Tocache cuando gusten frente a cualquier tema o problema. Muchas gracias. Buenos días.